Cuatrimoto eléctrica, instructivo. Antes de realizar el armado, comprueba que todas las piezas vengan en el empaque. Materiales incluidos. Cuerpo del vehículo, manubrio, tornillos, cajuela, pasador de seguridad, roldana, cargador y manual. Ensamble del manubrio. Inserta el manubrio en el orificio superior. Gira el cuerpo e introduce el tubo de dirección en la ranura. Coloca la rondana y asegura insertando el pasador de seguridad de esta manera. Con ayuda de unas pinzas, dobla las puntas para asegurar el ensamble y así evitar que éste se salga. Ensamble de la cajuela. Posiciona la cajuela alineando los perforados de la cajuela con el cuerpo. Ajusta colocando los tornillos. Carga del montable. Antes de utilizar tu montable, asegúrate de que la batería esté conectada correctamente. Ésta se encuentra debajo del asiento. Asegúrate de que el botón de encendido se encuentre en la posición de off. Después, te enchufa el cargador al puerto de carga ubicado debajo de la cajuela. Conecta a una toma de corriente y carga la batería por un periodo de 8 a 12 horas. Para comenzar a usar tu cuatrimoto debes desconectar el cargador del montable. Si éste se encuentra conectado no funcionará. Recuerda que tu cuatrimoto eléctrica tiene función de avance hacia adelante y reversa. Mantenimiento y solución de inconvenientes. Si tu cuatrimoto no avanza y previamente has cargado la batería por un periodo de 8 a 12 horas, comprueba que las conexiones estén bien colocadas. Comienza colocando el montable como se muestra a continuación. Comprueba que las conexiones rojo y rosa que corresponden al botón de encendido y las conexiones rojo, azul, amarillo y negro que corresponden a los botones de avance estén bien conectadas. Si tu montable sigue sin avanzar, comprueba las conexiones del acelerador. Para eso, tendrás que remover la cubierta plástica que está debajo del pedal acelerador. Comprueba que las conexiones estén bien enchufadas presionándolas suavemente. El orden de los colores de los cables debe ser de izquierda a derecha comenzando con el amarillo, blanco y azul. Si después de revisar los pasos anteriores la cuatrimoto sigue sin avanzar, confirma que la batería tiene vida, desconectando el cable blanco y tocando el cable amarillo como se muestra a continuación. Al accionarse, eso nos indicará que la batería sí está funcionando y que hay un problema en los fusibles. Si persisten los inconvenientes, escríbenos a contacto arroba apache punto toys. Síguenos en nuestras redes sociales como Trisipios Apache y suscríbete a nuestro canal de YouTube.